Buenas noches mis hermanas, les invito en este momento a que entremos un momento en los brazos con el Padre y rindamos nuestro corazón a Él. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Dile Señor no hay nada más que me enamore que tu presencia. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Señor me inclino, me inclino ante ti. Rey que perdona, multitud de errores me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno. Impresionante digno. Solo ante ti yo me inclino. Dile ahora. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más que tu presencia. Y no hay nada que me enamore más. Nada, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti. Rey que perdona, multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, digno, eternamente digno. Digno, impresionante digno. Digno, solo ante ti. Solo ante ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Dile Señor Jesús, solo tú, solo tú eres digno. Digno, eternamente digno. Digno, eternamente digno. Digno, impresionante digno. Solo por ti. Solo entre ti yo me inclino. Solo ante ti yo me inclino. Amen. Aleluya. En esta noche dile Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Padre de nuestra alabanza. Solo tú eres digno, mi Rey, de nuestra adoración. Háblele ya al Padre, háblele al Padre y dile cuánto le amas Cuánto le amas, cuánto anhelas su presencia Cuánto anhelas adorarle, cuánto lo anhelas Y dile Señor, sólo tú eres digno, sólo tú eres digno papá Yo nací para adorarte, yo nací para glorificarte Yo nací para honrarte, mi Rey, aleluya Te amo papá, te adoro Señor, aleluya Yo nací para adorarte, amado mío, yo nací para adorarte Sólo tú eres digno, sólo tú eres digno de mi alabanza Sólo tú eres digno de mi adoración, mi Rey, aleluya Te alabamos Señor, Señor Tú eres digno, eternamente digno Impresionante, impresionante, digno Sólo ante ti yo me inclino Papito tú eres digno, papito tú eres digno Papito tú eres digno, eternamente y por siempre digno Impresionante, grandemente digno Impresionante, grandemente digno Sólo ante ti Sólo ante ti yo me inclino, amado mío Papito tú eres digno, papito tú eres digno Papito tú eres digno, papito tú eres digno, papito Aleluya, aleluya Sólo tú eres digno, mi Rey, sólo tú eres digno, papito Allí donde está, hermana, dale un fuerte aplauso a la presencia del Espíritu Santo, aleluya Aleluya, aleluya Y dile Señor, por siempre tú eres y serás digno Mi alabanza y mi adoración es para ti, papá Te alabamos Señor, sólo tú eres digno Gracias, gracias